Sí, yo pienso que son las grandes diferencias. Tal vez, es probable que los cambios tengan marcado la diferencia, ¿no? Los cambios que hicieron por la calidad, por el protagonismo que tienen estos jugadores, sí, puede ser que marco la diferencia. Pero no quiero que esto suene como una queja, ¿no? Es lo que hay. Y habíamos que encontrar soluciones y así vamos a hacer. Bueno, yo pienso que no fue por un tema táctico, ni tampoco de modificación del sistema del equipo. Yo pienso que después de los cambios que hizo Trigue, el partido continuó con el mismo panorama, ¿sí? Ellos tenían la proporción del balón, intentaban hacer, no encontramos espacios, ¿sí? Y nosotros teníamos oportunidad a la contra, ¿sí? Muchas veces, cuando teníamos el balón, intentamos un lugar, no creamos tanto. Se hace necesario más trabajo en ese sentido. Pero el panorama no mudó. Y se puede ver que no mudó porque el gol fue por todo, ¿no? El gol hubo un desvío. Epegó, bueno, a un gran jugador, a segundo palo, que así, que hizo lo que sabe hacer. Eso no podemos contrarrestar, no hay lo que hacer. Yo pienso que tal vez por la calidad de los voladores que entraron, por entrar un poco más frescos, pudieron manejar mejor, hacer más equilibrio. Y fue esto, nada más. Gracias, señor. Gracias.